Muchas gracias, señor presidente. No, simplemente por hacer unas aclaraciones. Este proyecto de ley prorroga la ley 418 de 1997. El artículo del que se está hablando sobre servicio militar obligatorio es el artículo 13 de la ley 418 de 1997, que tiene estos contenidos que ustedes claramente han denunciado como improcedentes. Porque quiero dejar también esa constancia. Mi proposición no incluye lo de la judicatura y lo de la tesis de grado. Eso viene de esa ley que está hoy prorrogándose con esta ley vigente que se está prorrogando con este proyecto de ley a presentar. Luego, lo que hay de nuevo en las proposiciones que nosotros hemos presentado es lo del pago a los profesionales, pues que es lo mínimo. Segundo, lo de la homologación entre servicio social obligatorio y servicio militar obligatorio. Y tercero, lo que la defensa civil, el voluntariado de la defensa civil en la Cruz Roja Colombiana y en el Sistema Nacional de Bomberos se ha tenido en cuenta como servicio militar obligatorio en nuestro caso. Los compañeros del MIRA han adicionado otro punto del que seguramente hablarán ellos. Ahora, si decide esta plenaria que no se debe homologar el servicio militar obligatorio con la judicatura y con la tesis de grado o la monografía, sí le solicito que tengan precaución porque no se puede eliminar la homologación que existe entre el año rural de los profesionales de la salud y el servicio militar obligatorio. Porque el año rural de los profesionales de la salud es cuando ya son profesionales. Es decir, aquí no se está tratando de un asunto de prácticas profesionales ni nada por el estilo. Y es un servicio que cumplen con el país, que cumplen con Colombia entera. Y entonces ahí hay una consideración a tener en cuenta es que no pueden obligarlos a un servicio social obligatorio y después obligarlos a un año más de servicio militar obligatorio. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.